Música Aquí en los medios comunitarios de Corape y ahora vamos a conversar unos minutos con Julián Coragio, director de la obra El Viaje Inicial. Señor Coragio, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a este espacio. Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por acompañarnos, conversamos un poco. El colectivo multidisciplinario cofundamiento presenta una nueva versión especial de su obra El Viaje Inicial, una obra creada en el año 2017 con un concierto sensorial de teatro que luego se transformó netamente en una obra de teatro a ciegas. Sabemos que se va a presentar en los próximos días aquí en la capital ecuatoriana, pero antes de pasar a conocer estas fechas y demás, saber un poco en qué se basa esta obra, que nos cuente por favor. Bueno, básicamente es una obra que surge de varios aprendizajes, filosofías que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida en distintos lugares, culturas, conexiones con distintas personas. Entonces, es una obra quizás un poco personal, pero de una forma también bastante global. Entonces, habla un poco de reflexionar sobre lo que somos como humanidad, de dónde estamos yendo, como perdidos, y quizás de hora de encontrarse otra vez para poder reencarrilarnos. Se invitan a esta obra El Viaje Inicial señalan que inicialmente fue creada en el año 2017 como un concierto sensorial con teatro, pero luego se transformó en esta obra de teatro a ciegas. Que nos cuente un poco cómo fue ese proceso de transición, de pasar de esto al otro y también qué se vivió en ese proceso. Bueno, sí, o sea, empezó como un concierto porque teníamos la idea de hacer un concierto sensorial donde justamente la música esté presente, pero de otra manera que no sea visual. Entonces, la música que habíamos elegido también hablaba un poco del mundo, de distintas regiones del mundo a través de la música. Entonces, decidimos hacer como una pequeña historia acompañando la música que llevara al acompañamiento de esta música. Entonces, había pequeñas escenas entre canción y canción que te contaban una mínima historia dentro de todo el concierto. Pero, eventualmente, decidí hacerlo de esto una historia más completa, más profunda, con personajes, con varios diálogos, con escenografías, con vestuarios. O sea, hacerle una obra de teatro, por decirlo así. Pero nosotros, como confundamiento, venimos trabajando el arte sensorial interactivo. Entonces, fue una obra de teatro a ciegas, realmente. Fue una obra donde la idea era que la gente imagine todo lo que está pasando a su alrededor, que imagine los escenarios, que imagine los paisajes, los personajes. Y la historia un poco también, de alguna forma, que te llegue al corazón directamente y no tanto en lo visual. Y ahora, en cambio, como hemos sido seleccionados en esta convocatoria de la Casa de las Culturas, en escenarios 2024, nos han brindado el espacio del teatro... ¿Cómo es? De Metro Aguilera Malta. De Metro Aguilera Malta. Entonces, de alguna forma, decidimos hacer una obra más visual, ¿no? Para que la gente que va en las butacas no tenga que estar tan apartada de todo el asunto, sino que más bien pueda haber, no un espectáculo, ¿no? Pero sí una experimentación visual entre sombras, proyecciones, sonido, los actores que salen de escenario, que salen por varios lugares, que interactúan contigo, ¿no? Entonces, no es todavía una obra de teatro normal, por decirlo así, pero sí es algo visual, experimental, porque estamos jugando justamente con varias disciplinas para que sea una experiencia más que un espectáculo, digamos. Y precisamente lo que usted menciona, se ha señalado que en el teatro de Metro Aguilera, aquí en la capital de la Coreana, se presentará como una obra de teatro visual e inmersivo. Ya vamos a pasar a conversar un poco acerca de esta fecha de presentación, pero antes de eso, usted también hablaba y hacía referencia a también cómo se presentaba de manera sensorial. Cuando hacían estas presentaciones de manera sensorial, de esta puesta en escena, también, ¿cómo fue la percepción de las personas que se acercaron a ver esta obra, el viaje inicial? Bueno, pues la verdad que fue muy interesante porque cada persona imagina diferente, ¿no? O sea, por más que nosotros estimulemos a todos en el mismo espacio, en el mismo tiempo, por decirlo así, cada mente es distinta, cada mente siente diferente, viene de una experiencia diferente en su propia vida, viene de una experiencia en ese mismo día, en ese rato, que también te hace sentir distinto, ¿no? Si vienes estresado, si vienes relajado, si eres músico, si eres banquero, si eres, no sé, puede variar tantas cosas en tu ser que cuando recibes una historia así, es impredecible lo que te puede pasar adentro, ¿no? Y la verdad es que muchos de los comentarios han sido hermosos porque nos dicen así como que les conectó con la historia, que les hizo reflexionar un poco, que les gustó algún personaje más que otro, que les dejó alguna idea nueva en su vida, en su camino. Entonces, realmente es muy lindo poder recibir gente que de alguna forma se deja llevar por esto y se deja sentir un poco, ¿no? Que no hubiera ninguna expectativa de solamente entretenganme, sino más bien de abrirse y conectarse consigo mismo, porque de alguna forma nosotros tratamos de estimular y hacerte cosas, pero de alguna forma depende mucho de ti cómo sientas, cómo te dejes llevar, cómo te dejes llevar por tu imaginación, ¿no? Entonces, eso es lo hermoso del Teatro a ciegas, de alguna forma. Perfecto, y ahora sí, también vemos que usted está acompañado de una de las actrices de esta obra, de esta puesta en escena, y a ver también si logramos conversar con él unos minutitos y que nos cuente cómo ha sido este trabajo de ensayo, cuántos compañeros más y compañeras se van a presentar en el Teatro de Metro Aguilera con la obra El viaje inicial. Así que bienvenida, si me ayudas también con tu nombre, por favor. Muchas gracias por este espacio, mi nombre es Cecilia Angulo y yo soy Acharya en la obra. Acharya es una diosa lunar que comparte el escenario con otras cinco actores. Somos varios actores, en la versión que es a ciegas, varios actores comparten diferentes personajes. Ahora que lo vamos a hacer más visual, con unos efectos y juegos de luces y de sombras, hemos querido incrementar los actores para que puedan tener esa experiencia como un poco más macro, de todo lo que está pasando, porque es diferente, es súper distinto la experiencia que uno puede tener cuando está con los ojos cerrados, porque eres tú el artista y eso es algo que siempre lo dice Julián. Ustedes son los artistas cuando están con los ojos cerrados, ustedes son quienes crean esa realidad. Pero ahora que vamos a tener la oportunidad de presentar la obra de forma visual, queremos entregar un material mucho más completo y que todos esos personajes maravillosos que aparecen, que son personajes místicos, mágicos, viajamos en escenarios desde las selvas, viajamos a zonas de los nortes. Entonces es un viaje que recorre el mundo en busca de una verdad en común. Un viaje al que también invitamos a las familias porque han venido niños aquí y los niños siento que ellos son los que más gozan porque tienen todavía esa creatividad, esa imaginación súper activa. Entonces ensayar esto siempre es un deleite porque hay partes que son muy graciosas, donde nos divertimos un montón y siempre en cada ensayo estamos renovando un poco el material en el sentido en que encontramos cosas nuevas y descubrimos más mensajes de la misma obra porque la obra está viva, es un ser en sí mismo. Entonces siempre es diferente la experiencia, por más de que repitamos entre comillas la obra una y otra vez, la mantenemos viva nosotros como actores y eso es lo maravilloso del teatro, que está vivo. Perfecto, interesante conocer un poco y me mantengo contigo en este diálogo antes de pasar con el señor Corallo y también consultar un poco, aparte de mostrar todo ese talento, toda esta puesta en escena, toda esta teatralidad y también todo eso que ustedes tienen para esta obra, consultar un poco también cuál es la reflexión que ustedes como actores buscan dejar en esta puesta en escena cuando las personas vayan y vean el viaje inicial. La reflexión, digamos, es muy personal, sí, porque por más de que uno tenga la idea o la intención de comunicar algo, las personas siempre a la final lo aplican dependiendo de su perspectiva. Ahora, lo que nosotros quisiéramos como artistas en general es que valoren el arte, que valoren estos espacios, que el teatro sea una herramienta de vida para cualquier persona independientemente del oficio o la profesión a la que te dedicas, que no olvidemos nunca ser niñas, niños, que no olvidemos nunca eso de poder conectarnos con el asombro, con la imaginación, que eso es el arte, eso es lo que trae el arte. Y con esta obra particularmente, no les puedo decir el mensaje final porque les despoileo, pero entregarse a escuchar el corazón. No les digo más. Muy bonito. Agradecemos mucho a Cecilia Angulo, una de las actrices que va a estar presente en esta obra, El viaje inicial. Y ahora paso nuevamente con el señor Julián Corallo, y también conocer el día en donde se va a presentar esta obra, la hora, también cuál es el aforo para las personas que tal vez en este momento están escuchando y ya están poniendo en su agenda, pues, acudir a esta obra de teatro. Bueno, nos vamos a presentar el 31 de julio, que es un miércoles, a las 7 de la noche, en la sala de Metro Aguilera Malta, en la Casa de las Culturas, ahí donde están todos los espejitos, ahí se meten por el parquedero y van a encontrar un montón de salas, pero esta es la sala, digamos, sala de Metro Aguilera Malta, es súper fácil de llegar. Y invitadísimos todos a venir ahí, tendremos dos de calidades, tenemos las interactivas, que cuestan 15 dólares, que básicamente son localidades donde tú puedes interactuar con los personajes, o más bien los personajes van a interactuar contigo, te van a pasar cosas más sensoriales, y la general que estás solamente como expectando todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, puedes elegir cómo vivir la experiencia también. Bien, conocer un poco, esta es la única presentación que ustedes van a realizar, o tal vez una vez que ya culmine, y viendo también la aceptación de las personas, ¿se van a organizar para realizar alguna otra presentación? Siempre queremos presentar la mayor cantidad de veces que se pueda, ¿no? Entonces, sí dependemos un poco del interés del público, de que quiera venir a estos tipos de experiencias. Entonces, un poco la idea de poder hacer esta experiencia visualmente, es justamente poder abarcar a más público, que nos lleve a hacer estas obras en teatros más grandes, donde justamente hay muchas butacas que a veces desperdiciamos, porque nosotros solemos hacer a ciegas y por ende no ocupamos las butacas. Entonces, este es un experimento también para nosotros ver hasta qué punto podemos llegar a hacer esto mixto, ¿no? O sea, hacerlo a ciegas y también hacerlo visual a la vez. Así que esperamos poder justamente participar en festivales y en teatros más grandes con esta obra. Y ya también en la parte final, nuevamente, esa invitación para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, para que acudan a ver esta obra, el viaje inicial. Y sobre todo también lo que usted mencionaba, ¿no? Siempre están viendo el apoyo que le dan las personas a estos espacios e invitar desde los más niños hasta las personas adultas a este viaje a la imaginación, al teatro, y también a apoyar a nuestros artistas. Sí, pues la verdad que invitamos a todo tipo de gente porque esto realmente es para sentir, ¿no? O sea, no importa, como decía, si eres artista, si eres banquero, si eres cajero, si eres... No sé, o sea, cualquier profesión no importa porque la idea aquí es venir a sentir, ¿no? Y cualquier persona tiene imaginación, cualquier persona va a sentir su corazón, va a sentir sus propios sentidos. Entonces, es una obra para todo público porque creemos que nos hace falta a todo el mundo, ¿no? O sea, como que de alguna forma estamos súper desescarrilados con todo lo que está pasando en el mundo y es una obra como para decirnos, oye, ¿qué está pasando y a dónde estamos yendo, no? Entonces, yo creo que a todo mundo le puede interesar venir a esta obra o justamente apoyar algo que quizás no está acostumbrado a hacer, ¿no? Porque de alguna forma es arte independiente, no es arte comercial, no hay nadie que nos esté dando algo para hacer esto, es totalmente personal de todos nosotros que queremos aportar a esto y creo que es importante justamente apoyar este tipo de proyectos porque esto es lo que da vida a la sociedad, a la cultura del país, a todo el mundo, ¿no? Entonces, bienvenidos todos a acompañarnos en este viaje. Y ya en la parte final también con Cecilia Angulo, que también haga esa invitación para las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Bueno, invito a todas las personas que quieran vivir una experiencia diferente, una experiencia en familia, algo que se van a llevar para siempre y que marca un antes y un después, y no lo digo porque soy parte de la obra, a veces digo, qué ganas de no actuar en la obra para poder ser espectadora, porque realmente nos la pasamos muy bien adentro y la respuesta del público ha sido maravillosa. Entonces, si quieres vivir esa experiencia, ven con toda tu familia el miércoles 31 de julio a la sala Demetrio Aguilera Malta, 7 de la noche en la Casa de la Cultura. Gracias por acompañarnos en esta entrevista y contarnos un poco más acerca de esta obra. Ahí estaba la invitación, amigos y amigas, el viaje inicial este miércoles 31 de julio aquí en la capital ecuatoriana, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Con este diálogo nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Ya regresamos aquí en la Red de Medios Comunitarios de Corape. Gracias. Gracias. Gracias.